Los recientes casos de agresiones hacia mujeres causan mucha preocupación en el país por el nivel de violencia con el que se han cometido, explica la politóloga Carmen Chamorro. Sí, en la actualidad hemos visto un incremento de las denuncias de agresiones hacia las mujeres, en especial en los hogares. Hemos visto que ha habido un aumento también de feminicidio. Esto es una situación súper preocupante porque sabemos también que el encierro obligatorio para prevenir el virus está obligando también a las mujeres a quedarse en casa con sus agresores. Y también esto ha elevado muchísimo la situación de violencia en muchos hogares. Y el resultado que hemos visto de eso ha sido asesinato a sangre fría de una niña, de una mujer a manos de su esposo que también trabajaba en una empresa de seguridad. Entonces creo que es muy importante tener en cuenta que en estas épocas de crisis también uno de los sectores más vulnerables siguen siendo las mujeres y que tenemos que buscar maneras de cómo prevenir esto. Creo que también es importante ponerle mente a todas las señales que surgen en cada momento porque muchas veces no nos tomamos el tiempo de ver si realmente una persona está siendo víctima o no de este tipo de agresiones. Y las tachamos de loca o de que tienen algún trastorno y así realmente están viviendo una situación difícil en sus hogares. Por otro lado, criticó la falta de políticas de seguridad y protección hacia las mujeres de parte de las autoridades del Estado de Nicaragua. El Estado evidentemente no ha dado respuestas satisfactorias para esto. Si vemos la policía se sigue enfocando en reprimir a la gente, se han llevado muchos activistas presos en estos últimos días. Y la situación real es que aunque las mujeres pongan su denuncia, no hay verdadera justicia en este país. Hemos visto que en muchos casos han salido impunes, incluso algunos funcionarios públicos y muchas personas de renombre que han salido con denuncia y que realmente no ha llegado justicia hacia ello. Creo que es importante señalar también que en los últimos dos días han salido más de 100 denuncias a través de las redes sociales, tanto de agresiones sexuales como abuso físico, violencia machista en los hogares. Y no hay ninguna instancia estatal que esté haciendo nada por esto. Marcos Medina, Noticias 12.